Feliz día mujer divina, valienta, guerrera y bendecida, porque te levantas cada día con mucha fe y llevas una vida con valor y fortaleza, a ti mujer, que eres fuerte como el roble, tienes el valor de un caballero armado y una dulzura conlegiosa, mujer, hija, amiga, novia, madre, esposa, abuela, en cada etapa de tu vida eres siempre especial, para ti hago este homenaje justo por ese ángel que Dios puso en nuestros caminos. Feliz día internacional de la mujer, les desea Estación de Servicios Autriz Arequipa, somos calidad y garantía. Gracias por ver el video.